Final, final de Simplemente Corrientes. No sin antes recordarles que como todos los 13, rezamos por el alma de Valeria. La misa se realizará en la parroquia San Juan Bautista a la hora 20 y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y como siempre, todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Hasta aquí llegamos, así termina el programa 1067 de Simplemente Corrientes. En 7 días nos reencontramos.